Muchas gracias. Primero de todo, disculparme por el tema del idioma, que de todas maneras en mi conferencia también va a ser importante encontrar mi reflexión sobre lo que pasaba en la América Española en el siglo XVI y XVII. Pero bueno, yo no tengo justificada. Simplemente disculparme por lo posible malentendido. Voy a intentar hablar despacio y en cualquier caso creo que podamos pedir la ayuda de algún traductor en algún momento si fuera necesario. También agradecer la invitación a participar en este encuentro. Es una propuesta interesante y también compleja. Quería destacar que en los últimos años se han multiplicado los encuentros destinados a construir las voces de expertos sobre las entidades europeas que durante la primera modernidad ampliaron sus dominios llevando a tener una dimensión planetaria o al menos multicontinental. De este modo, parece ser que ideas, temas, sugerencias que habían sido ya delineadas en trabajos individuales o en obras colectivas muy específicas, se van abriendo al debate colectivo, académico o en foros más ampliados. El enfoque comparativo conectado es siempre sugerente y en los últimos años ha tenido un campo deductivo especialmente fértil en el ámbito de los estudios sobre las monarquías etélicas. Sin embargo, a pesar de que se ha teorizado mucho sobre cómo desarrollar este tipo de enfoques y se ha discutido mucho también sobre su utilidad, sus usos parecen todavía limitados a la búsqueda de las similitudes y de los elementos conectores. ¿Puedes traducir, si quieres, dos o tres cosas? ¿Puedo traducir, si quieres, dos o tres cosas? Peu traducir, peut-être, rapidement. Ana parle de... ...des études impériales comparées, ...notamente au niveau ibérique, y insiste sur le fait qu'on a surtout recherché des similitudes, ...des similarités, ...plutó que des différences. ¿Puedes preguntar si los que no comprenan lo que no compren? Un resumen muy corto. Y bueno, digo esto porque realmente yo hasta hace bien poco tenía muy claro que era hablar de instituciones indígenas o instituciones de los indígenas, como señaló en el título. Sin embargo, hace algo más de un año tuve la oportunidad precisamente de hablar con expertos sobre el empleo portugués, en un encuentro también de conexiones entre ambas actividades políticas durante la edad moderna. Y ocurrió lo que era para mí un esperado y de ahí viene la idea de presentar este título y de otra manera el enfoque de mi cohencia de hoy aquí. Y lo que ocurrió fue que la especialista en indígenas del imperio portugués comprendió una cosa totalmente diferente a lo que yo como especialista del ámbito hispano, hispánico, español, había entendido. Y la diferencia fundamental es que mientras yo hablaba desde dentro de la monarquía, ella hablaba desde fuera. Para ella, las instituciones indígenas eran aquellas que habían quedado fuera del dominio portugués. Y entonces, el desarrollo, justamente, de la comparación entre el empleo espano y el empleo portugués, ella participó a una de sus reuniones. Y en discutiendo con una especialista del mundo indígena, como ella, en el mundo portugués, ella se cuenta de que hay un malentendido muy fuerte entre ellas dos, porque la especialista del mundo portugués ve las instituciones indígenas como extranjeras a la monarquía portugués, mientras que ella, ella las consideró como intranjeras, esas instituciones indígenas, a la monarquía española. Para mí es importante plantear el adentro y afuera como un concepto fundamental cuando se está hablando, en mi caso, de un espacio como es América, y cuando se está hablando de la dominación de ese territorio, con esas dimensiones y esas particularidades. Pero, de manera que, mientras, desde el ámbito portugués indígena, era hablar de un otro muy diferenciado, casi hablar de unas relaciones internacionales, de una diplomacia, desde el ámbito hispano, hablar de las instituciones indígenas, o de las instituciones de los indígenas, es fundamentalmente hablar de una incorporación. Y, por tanto, el estudio de esa incorporación, la incorporación de las poblaciones indígenas, permite hablar del funcionamiento de la monarquía en sí, y, concretamente, de la administración indiana. Desde mi punto de vista, el estudio de estas poblaciones indígenas ha sido siempre observada desde la marginalidad. Siempre se ha ubicado a las poblaciones indígenas en un margen de análisis. Con la influencia, obviamente, del tiempo contemporáneo, que ha dividido sus estudios hacia temas de explotación laboral, de pobreza, de saqueo, y también por la influencia... Y, por tanto, si, por el mundo portugués, las relaciones entre indígenas y portugués se relacionan plutôt de la diplomacia, para el mundo español, es una incorporación. Es el modo de incorporación que es importante. Y, por tanto, las instituciones indígenas, o composadas por indígenas, fueron incorporadas en la monarquía. Y, por tanto, estudiar estas instituciones, es también hablar de la monarquía española. Y, por tanto, en general, a partir de un propósito sobre las margenas, como si estas instituciones indígenas estaban colocadas en margenas, y, por tanto, una proyección, en realidad, del tiempo presente, donde los indígenas, efectivamente, son margenas de las sociedades hispanicas contemporáneas. Yo supongo que es anachronico, es lo que va a venir. Ok. También anachronico en el sentido de la influencia del estudio de la creación de otras entidades políticas, conquistadoras o dominadoras, con esas poblaciones nativas, que sería el ejemplo de, fundamentalmente, el escenario británico. Algo parecido a lo que pasó en el estudio de las fronteras, que siempre se pensaba en la experiencia del oeste americano, con carne y demás, para hablar de las propias, bueno, en realidad, de todas las fronteras relacionadas con esta experiencia. Mi propuesta, por tanto, es mover ese eje y convertir a las poblaciones indígenas en proteger a esta administración cristiana. Es conocido el esfuerzo de la Revolución Española para regular la situación de las poblaciones indígenas con el fin de cumplir con una misión civilizatoria y evangelizadora enfocada en la gula alejandrina, pero también, o sobre todo, para aumentar la efectividad de su autoridad sobre sus todavía creyentes de territorio submarino. Para ello, apostó por fortalecer el impacto de reciprocidad con sus súbditos americanos, lo cual pasaba por reconocer su condición como sujetos políticos, lo que hizo con la creación de un corpus legislativo específico, lo más significativo son las leyes nuevas, de 149, pero se van mirando y renovando sustantemente, y por otro lado, la creación de instituciones destinadas a dar cabida a los asuntos de ese tipo de grupos poblacionales. Lo que deberían hacer, y es el que nos vamos a discutir ahora, la creación de los asuntos de indios en 149 y la creación de los asuntos de indios en 1492 con sus correspondientes antiférencias. Entonces, en realidad, esta incorporación en la monarquía española suposó que estos indios eran un sujet político en esta monarquía, lo que ha suposé la creación de un certain nombre de instituciones y de corpus jurídicos particulares, como el de las leyes nuevas, por ejemplo. Y Ana va nos proponer el estudio de cabildos de indios, de las municipalidades indígenas, desde esta idea y considerando la propuesta general de este encuentro, cabe hacer una pregunta fundamental, y es si el tratamiento que la monarquía hispánica dio a las poblaciones indígenas la violencia con respecto al resto de potencias europeas que construyeron sus dominios planetarios y si esto fuera así, como actualmente se entiende o se considera, ¿por qué? ¿Dónde vendría esa necesidad de la monarquía española de dar su habilidad, de institucionalizar su relación con las poblaciones indígenas? Entonces, ¿dónde viene esta particularidad de la monarquía española? Es decir, de institucionalizar esta incorporación del mundo indígena en la monarquía, y especialmente para apoyar esta construcción mundial que era la monarquía católica. Entrando en materia, primero voy a hablar de los cabildos indígenas. La primera vez que se propone la implantación de los cabildos indígenas como tal, es en 1545, que podría ser una fecha relativamente tardía en la configuración de la administración mundial. Será por el visitador techo de Sandoval y será como una medida compensatoria ante la imposibilidad de dar efecto a la abolición de las encomiendas que se había recogido precisamente en ese foro legislativo de las leyes nuevas de 1542. Sandoval hubo de defender la propuesta ante el Consejo de Indias que la convirtió en ley finalmente en 149. Aquel año, la corona ordenó la generalización de los cabildos indios y hasta ese momento sí se podría hablar de algunas experiencias que sirvieron como modelo, como piloto, que serían temprano los cabildos indios que marcarían la pauta de sus gobiernos municipales a posteriori. Obviamente, la idea de generar estos gobiernos indios, indígenas, entra dentro del contexto de los debates sobre las capacidades de los indígenas con el reconocimiento de su capacidad de otro gobierno y un fuerte proceso de reconstrucción de esas élites indígenas en las dos décadas siguientes al momento de la conquista. La construcción de ces municipalités d'Indien, cabildos de Indios, prend place après l'abolition de l'encomienda, l'institution de la première conquête, à partir des lois nouvelles de 1542, à l'occasion d'une visite d'un fonctionnaire, d'un officier qui s'appelle un visitador qui s'appelait Sandoval. Et à partir de là, sont créées ces municipalités avec un débat qui accompagne tout cela autour de la capacité des Indiens à s'autogouverner et autour aussi d'une tentative de reconstruction d'élites indigènes. La grafication tanto de estos debates como de este proceso de creación o de reconstrucción de la élite globale indígena va a ser el papel fundamental de los religiosos, de los missionarios. Esto ha tenido sobre todo en la discusión sobre los debates un problema historiográfico y es que actualmente siempre se ha visto como debates historiológicos, pero se han considerado menos en lo que se refiere a estudios sobre la historia política o administrativa de América. Por otro, de manera que el ponerlo en manos de los religiosos también tenía que ver con un elemento fundamental que era la confianza de la corona en estos intermediarios y más que la confianza fundamentalmente su capacidad de comunicación con la élite indígena. Por eso comentaba el tema del idioma. La gran limitación de relación con la élite con la élite una vez que se ha reconocido su capacidad de gobierno importante su capacidad de negociación y de diálogo con las autoridades españolas va a ser el cómo hacer esa comunicación. Ya que el español no se ha considerado un poco más francas y lo que se ha aceptado siempre fue por la traducción. Por lo tanto. Donc là, Ana, évidemment, parle du comment. C'est-à-dire, une fois que se han decidido las constituciones de sus municipalidades indígenas se pose la question de la lengua, de la comunicación, de las representaciones que estos indígenas pueden hacer y, por lo tanto, qué lengua adoptar, qué forma de truchamiento, sabiendo que el español no es la lengua franca que es adoptada. Obviamente, tu traducción implica una interpretación y de ahí viene una segunda duda de la corona respecto a esos agentes en este caso religioso, empieza a desconfiar de qué exactamente modelo se está transmitiendo a esas poblaciones indígenas. Y, en este sentido, es bien significativo la discurna que va a haber hasta, viene entre el siglo XVII, entre, finalmente, tiene ese poder supremo si es el rey o es el papa, el papado. Y hay que mover, por lo tanto, esos misioneros, a la corona como poseedora de aquellos territorios o al papa como poder espiritual. cuadrados. Esto, que parezca para mí, puede ser muy significativo a la hora de obedecer algunas leyes. Pero no hay mucha documentación, la documentación no es muy explícita sobre esto. Quizás sea más interesante considerar una serie de fuentes alternativas, digamos, como por ejemplo muchos de los murales que aparecen en la iglesia o en espacios públicos relacionados con la evangelización. Donde es frecuente o no muy frecuente o quizás fuera frecuente ahora se encuentran algunos ejemplos de la presentación de la iconografía de los reyes de Sandoval y del Papa. Por lo tanto, esa jerarquía parecía grafitarse en los muros a través de este lenguaje visual. Una manera de convertir o de enseñar cómo se ordenaba tanto la sociedad como la autoridad dentro de eso que era la banalquía hispánica y que hay que pensar que para un capítulo de Inglés podía ser algo muy asturado. Y entonces quien dice traducción y obviamente interprétación voire malentendu y que un doubt parmi las autoridades espagnolas se posé a propos de la transmisión de los modelos políticos que hicieron a estos indios y que a propós de la monarquía católica y las otras monarquías europeas sobre la preeminence del pape o del rojo de España en la hiérarchia que se producía al nivel local en la autoridad que era due a los missionarios o a los autoridades y entonces como dice que es difícil a través de las sources que son poco explicita ANA se orienta hacia otros tipos de sources como los murales es decir, las representaciones iconografías pintas sobre los muros que fueron utilizadas por los españoles para la evangelización y que permitan de mieux comprender la transmisión y la naturaleza de estos modelos políticos sobre el rol de las dos puencias la Iglesia o la monarquía Y sobre todo entender que la gran novena incorpora para la cultura como cultura política para los poblaciones indígenas es la existencia de esos poderes superiores o sea al hablar de jerarquías políticas era fácilmente asimilable la existencia de una serie de jerarquías hasta lo que se consideraba lo que luego se traduciría como el cacique pero todo lo que quedaba por encima del cacique formaba parte de una novedad que hacía falta explicar que en esa explicación podía haber una desliversación o no a ojos de la corona de manera que la idea de incorporar el cabildo de indios institucionalizar el poder que se le había dado a las séries indígenas previamente durante la década de los 30 40 fundamentalmente permite ordenar política y territorialmente aquel nuevo mundo trasladando plenamente el modelo municipal castellano pero también consolidar el dominio real neutralizando la influencia de los incometeros que como veíamos se resistían a abandonar la prevenencia sobre la tierra y sobre los habitantes sobre los religiosos con esta desconfianza de saber realmente hacia donde están dirigiendo su formación de la nueva élite y también de las propias élites indígenas porque bueno como veremos en algunos casos a continuación las propias élites indígenas tenían o eran necesarios como intermediarios entre los agentes españoles y el resto de la población entonces era necesario contar con entonces así entonces las responden a un problema especialmente para el mundo indígena es decir que las comunidades indígenas conocían el cacique que era la superioridad y sabían que había poder encima del cacique pero no era así que eso quería explicar y explicitar lo que había como autoridad encima del cacique Además, hay otra problemática que consistía a ordenar politicamente el Nouveau Monde Por dos maneras, la primera fue la projection del modelo municipal castellano en el Nouveau Monde Y la segunda fue de intentar bien consolidar los derechos del monarque Con respecto a los rivales que eran los encomendadores, la Iglesia, pero también las propias élites indígenas que podían limitar un poco este poder De manera que la disposición de los oficiales y las funciones de los cabildos indios convivían plenamente con los de los cabildos castellanos Con alguna excepción, por ejemplo, se hacía hincapié en que los miembros del cabildo se convertían en vigilantes contra la idolatría O que deberían ser propiciadores de unas relaciones amistosas con los compañeros Pero por lo demás, las funciones de gestión de respeto territorial en los mismos términos que en la castilla entre los ciudadanos Sin embargo, bajo la apariencia jurídica de una misma entidad política, el cabildo Fluyeron numerosas variantes de gobierno, de gobierno municipal, que se identificó historiáticamente como gobierno del Nouveau En gran parte, también debido a la violencia de las buenas leyes y culturas prehispánicas Que la corona había reconocido tempranamente Y eso es lo que fundamentalmente se ha fijado en la historiografía Pero también, y es en lo que yo me estoy fijando más últimamente En la supervivencia de los elementos de la tradición prehispánica Y de la influencia de los religiosos Además de otros elementos que podríamos llamar distorsionadores Que va desde la experiencia de la conquista hasta la experiencia de las congregaciones O la incidencia de pobladores no indios Partimos de la base de que Uno de los requisitos de los pueblos de indios, de las repúblicas de indios Es que está de exclusiva residencia A quienes demostraban que tenían un hominaje indio Y de hecho, en la ordenanza de los cabildos de indios El requisito principal de sus miembros Para ser elegido Regidor O jurado O alcalde del cabildo Tenía que ser necesariamente de mostrarse Esa pureza Eso es un contexto también interesante Claro El problema de este es que cuando hablamos de elementos de la tradición prehispánica No estamos hablando de una tradición prehispánica Estamos hablando de multitud de tradiciones prehispánicas Nahuatl, tarasca, maya, quechua, etcétera, etcétera, etcétera E igualmente, cuando hablamos de influencia de los religiosos No hablamos de un tipo de religiosos Hablamos de franciscano, dominico, agustino Entre ellos Enfrentados por efectivamente Cómo hacer ese trabajo de evangelización Y de civilización Por lo tanto La cantidad de variantes La suma de variantes Puede dar infinitos resultados En algo que teóricamente Es homogéneo O que está proyectado Con una aspiración de homogeneización O de universalidad Es un tipo de religiosos Etcétera Entonces, había una multiplicidad Y de mismo, con respecto a la influencia de los religiosos Porque los cabildos eran un lugar muy importante de la evangelización Y de la construcción de la religión católica Y había también una multiplicidad de actores Franciscanos, dominicanos, etcétera Y también había una visión diferente de la religión Por ejemplo, para tener alguna idea clara Lo que puede implicar esto En la Nueva España Que vendría a ser el núcleo Donde se supone que esta idea De los cabildos de indio Se desarrolló de manera más efectiva Encontramos náhuatl tarascomaya Pero es que dentro del náhuatl, por ejemplo Hay un caso muy diferente y llamativo Trascala, que viene a ser el modelo Y no porque historiográficamente Se pueda comprobar Que así lo fue Que digamos que fue la experiencia más cercana A la idea que se proyecta desde Madrid En el momento en que se publica el Real Decreto de 1549 Y que Trascala estaba en el Decreto de 1549 O sea, que se haga Que se generalice La implantación de los cabildos indios Tomando como modelo al de Trascala Que llevaba ya unos 5 o 6 años funcionando Pero, bueno La Trascala prehispánica Estaba dividida en 4 caticatos Y su cabildo va a tener una composición Cuatro partidas Va a funcionar con un sistema lectivo Vocativo Que respeta esa división En cuatro grandes linajes De origen prehispánico Con una serie de reconstrucciones En los primeros años de la conquista Y finalmente consolidado A partir de mediados del año 745 Todo bien A escasos 100 kilómetros de Trascala Susimilco También un pueblo de indios De traición de un águar Presenta una configuración de su cabildo Completamente diferente La diferencia fundamental Entre Trascala y Chichimilco Fue que Trascala salió con los españoles De hecho por eso es muy conocida Y enfrentó al poder de México A través de la élite chichimilca Que mantuvo su alianza Con el poder mexica Y se enfrentó abiertamente A los españoles conquistadores Como resultado Mientras que la élite prehispánica Trascala Ocupó los puestos de poder Dentro del sistema hispánico La élite tradicional chichimilca Fue expresamente censurada En el ejercicio De esos cargos De gobierno municipal En la ordenanza municipal De Chichimilco Se señala que Puede ocupar cargo Oficio de los municipales Cualquiera de los municipales De la región Excepto Esos dinámicos concretos ¿Por qué? Porque no habían demostrado El servicio a la doble majestad Como se exigía No solamente a la dignidad Sino a todo Aquel que quisiera formar parte De O quisiera ser reconocido Como grupo dominante Dentro de la marquilla En fait Dans le décret royal de 1549 Qui fixe L'implantation De ces cabildos Le modèle C'est celui De la république De Tlaxcala Le cabildo De Tlaxcala Qui réémissait En fait Un groupe Ethnique Qui avait appuyé Cortés Dans la conquête Et ce cabildo Qui existait Depuis 5 ou 6 ans C'est donc Le modèle Il fonctionne Autour de 4 Grandes lignées Nobles Qu'on appelle Des caciques casgos Et avec un système Rotatif Entre ces 4 lignées Mais ces élites Sont les élites Préhispaniques Dans une solution De continuité Alors Ça apparaît Comme le modèle Général Mais en fait C'est peut-être Un des modèles Possibles Et Anna Lui oppose Xochimilco Qui Se trouve Non loin Qui est aussi Une cité De tradition Nahua Mais La différence Avec Tlaxcala C'est que Xochimilco Je vais y arriver N'a pas Soutenu Les espagnols Pendant la conquête Et donc Son élite Ses élites N'ont pas Servi Les deux majestés De façon Satisfaisante Par conséquent Elles ne gardent pas Le pouvoir Dans la période Espagnole Et n'importe Quelle famille De principale C'est à dire Des familles De gros Moindres Peuvent Exercer Le pouvoir Municipal Siguiendo Siguiendo Todavía En el De reinato De la Nueva España El caso Del paz Cuervo En el Norte De reinato De tradición Tarasca Presenta Una particularidad Que Efectivamente Confirma Esa influencia De los elementos De las culturas Políticas Prehispánicas Durante 60 años Los oficios Son ocupados Por un único Bien A diferencia Lo que correspondería A un sabido Castellano Como veíamos En el ejemplo De Cascara Y Chuchimilco En el que Hay una elección Una rotación Y cambio De poder Dentro del grupo De principales Pero Con una cierta Alternancia En el caso De paz De valor No ¿Por qué? Porque hay Una fuerte tradición Tarasca De poder Impersonal Entonces Existe la figura Una cuna Cabeza De poder Que es El que va A dominar El carrito Durante Toda Durante Toda Su vida Ocupa El cargo De regidor Principal De una manera Vitalicia Y además En este ámbito Aparece la figura Del consejo De ancianos Que nosotros Te adquiríamos Que son los Conocidos Como Tata Que se incorporan Al cabildo Una especie De Consejo Consejero Un anexo Por supuesto Cada vez Que los visitadores Iban a paz Bueno Advertidamente Que no había Que hacerlo así De que iba Contra las reglas Pero Se entendía Finalmente Que tenía que ser así Para que Funcionara El caso De las Mayas Es Entonces Un tercer modèle Celui de Pátzcuaro Pátzcuaro Qui est au nord Qui est un village De tradition Tarasque Et là On voit S'exprimer La culture Politique Préhispanique Dans le cabildo Indigène Espagnol Pendant 60 ans Il y a un seul Lignage Qui garde Le pouvoir De façon Et Un seul membre Qui garde La charge De Échevins Municipal Échevins Principals A vie Notamment Et A ce conseil Municipal S'adjoint Un conseil Des anciens Des Tata Qui est Une institution Préhispanique Qui Est souvent Critiquée Par Des Espagnols Qui Viennent Voir Un peu Tout ça Mais Qui Semble Absolument Nécessaire Pour que Functionne Cette Municipalité Un No Despar Tambien Amito Maya Ocurre Algo Interesante Pero Conclegiza Mucho El Análisis Desde Una visión De Historiográfica Los españoles Cuando llegan allí Se complica Mucho Con el sistema De Gobierno De La Jerarquía Y De La Organización Política Maya Y Leen Todo En términos Náhuatl Que había sido Su experiencia Previa Y finalmente Una experiencia Con muchas similitudes Con el propio sistema De Ordenamiento Y Jerarquía Europeo Entonces Todo Lo Que Parecía Se Parecía Se Semejaba A Jerarquía Oficios Funciones Del Ámbito Náhuatl Se Asimila Para el Caso Maya Pero Además En la tradición Maya Se divide En dos Focos De Influencias Por un Lago En el Área De Yucatán Los Franciscanos Y En el Área De Actual Chapa También Chapa En ese Momento Se Establece En Los Domínicos Y A Esto Es Muy Interesante Porque Mientras Que En el Ámbito Ducateco El Cabinto De Indio Funciona Entre Comillas Y Tarda Mucho En Regularizar Su Funcionamiento Pero Se Podría Hablar De Una Especie De Cabinto Abierto Que Finalmente En Ese Modelo Convergían Tanto Las Formas De Visión Política Tradicional Hispánica Con El Propio Modelo De Cabinto Abierto Vertellano Que Va Desapareciendo En El siglo XVI Pero Que Venía Haciendo La Forma De Gobierno Municipal De Tiempo Tiempo Previo Lo Que Ocurre En El Ámbito De Dominico Es Que No Se Establece Cabinto De Igre A pesar Que Es Una Orden Real Los Dominicos De Por La Casa Establecen Que Esa Orden Es Una Diferencia De La Corona En Los Asuntos De La Indígenas Que La Propia Corona A Reconcid Su Capacidad Autogobierno Se Deve Dejar Que Se Autogobierno Siguiente Su Propia Et Su Proprios Usos Et Autogobierno Ahí La Convergencia D'éléments Differgent Llamativos Et Interessants Donc En Termes A Ya C'est Plus Compliqué Parce Que Quand Les Espagnols Arrivent Ils ont Le Modèle Nahuatl C'est A dire Mexica Aztèque En Tête Qui Relativement Comparable D'une Certaine Façon Avec Le Modèle Castillan Et Ils ont Du Mal A Saisir Un Peu Comment Tout Ça Se Fonctionne Et Dans Le Yucatan En Terre Maya On A En Fait Des Cabildos Alliertos C'est A Dire Des Conseils Municipales Élargis A Pères De Familles A Tous Les Habitants Du Village Qui Recoupent Des Traditions Pris Hispaniques Pour Gérer La Communauté Et Là Où Se Trouvent Les Dominicains En Fait On Installe Pas De Cabildos Indigènes Les Dominicains Disant Que Comme La Couronne Espagnole Leur A Reconnu Leur Capacité De Gouvernement Ces Indiens Eh Bien Elle N'a Pas S'ingérer Dans Cabildo Formel Si Vamos Al Governato Peruano Incluso Ya Nel siglo XVII Los Visitors Hablant Un Completo Fracaso De La Reale Orden En 1949 A Pésar Incluso L'Esforzo Con Que Leur Leur Haste En 1568 Que Son Veinte An Des 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 Momento Se Valora Que Solamente En El Área De Lima Y Busco Hay Algo Que Se Parece A Eso Que La Corona Ordenó Generalizar Que Era El Cabildo De Indios Los Motivos Son Fundamentalmente La Forma En Que Se Implantan La Encomienda Y La Forma En Que Se Hacen Las Congregaciones Y Por Tanto La Derivación Un Corus De Indio Y La La De 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 Eso De E En Tribunal Peruano La División De Encomiendas Está Mucho Más Divide El territorio De Encomiendas Por La Característica De La Conquista Y La Periodicidad Esto Que Implicó Que Cuando Se Estableció Que Cada Encomienda Tuviera Un Cabido De Indios A La Hora De Buscar A La Érica Indígena Que Se Hiciera Cargo De Ocupar Ese Espacio De Poder Se Encontraron Con Lo Que Se Laman Los Curacas Veneritos Que Significa Simplemente Que No Encontraron A Curacas O Sea Aquellos Que Habían Si Tenían Un Liderarco El Estimado Por El Conjunto De La población Y Pues Los Españoles Los Comenderos Eligieron Entre Aquellos Que Eran Más Pines O Más Simpatico A Los Que Entitularon Como Oficiales Del Cabello Y En Este Caso Los Problemas Fueron De Eliginidad Dentro De Las Poblaciones No Reconocieron A Elite Como Élite Y Por Tanto Se Mostraron Digamos En Subordinación Por Respecto A Ese Que Era Su Gobierno Oficial Luego También Había Disfruta Entre Curacas Obviamente Porque Esos Nombramientos Siempre Estaban Como Sospechas Incluso De Pago Etc Y Bueno Lo que más se destaca en estos casos Es que simplemente No se Debo Desarrollar No Debo O A Utilitar C Cabello De El Gobierno Por Este Problema De Contramiento De La Édite Que De O Par De Obviamente De Cabello Alors Si On va Maintenant Au Pérou On voit Que Le Cabello D'indigènes Ne Functionne Pas Donc En 169 20 ans Après La Loi Qui Les Cré Le Bistroi Toledo Le Remarque Et Ça C'est Due A La Nature Des Encomienda C'est A Dire Ces Terres Et Ces Communautés Indiennes Qui Tait Donné A Des Au Conquérant En Pour Qu'il Gouverne Le Territoire Et L'idée C'était Transformer Ces Encomiendas En Cabildos Indígenas Et Ce qui Se Produit C'est Qu'au Moment De Cette Transformation Ce 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 Cod Ce 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 ad benedizos que vienen de nul part y que no tienen de legítimidad en las comunidades indígenas y entonces los cabildos que son llamados bajo la presión de los encomendadores no tienen de fuerza política porque no tienen de reconocimiento comunitar y que no tienen lugar de poder efectivo para los historiadores nos vamos a los extremos y cuando hablo de los extremos obviamente digo la junta norte y sur del periodinato peruano encontramos por ejemplo el caso de la nueva España donde funciona algo parecido a los cabildos de indios pero en realidad este tema no es tanto el cabildo como institución sino la propia configuración de las repúblicas de indios lo que ocurre ahí es que las congregaciones la creación de estos pueblos de indios implica el agrupamiento de poblaciones con mucha variedad étnica esa variedad étnica implica no solamente tradiciones, cultura política diferente etcétera, etcétera sino lenguas diferentes y esto se suma a una cantidad de población negra significativa y poco a poco también lo que se llama en el casca o en el piso, etcétera, etcétera en estos casos era muy difícil determinar quién debía ser quién debía obtener el liderazgo sobre las comunidades y por lo general lo que se hace ahí es incorporar como árbitro realmente a los propios religiosos lo cual también está en contra no solamente de las propias gobernes reales sino de la propia intención de la corona a la hora de editar este diseño de validación que es editar la influencia de los religiosos y aquí el tema del idioma sí que se soluciona de una manera un poco radical no sé si prematura para los que luego vendrá que es el establecimiento del español como digo ayer el pueblo de indio es el español que rige como manera de solventar este problema de comunicación y el otro extremo en el extremo sur ¿cuándo? ¿cuándo? el final del siglo XVI primera experiencia y siglo XVII está muy poco estudiado ¿la imposición al español? sí bueno, más que imposición no es una imposición real es una la decisión de utilizarlo como instrumento no es nunca una decisión real no es una decisión de la corona de que se habla español es más bien la decisión a nivel regional de que se utilice el español para sí discutimos después sí ok y en el caso chileno a día de hoy tú me refieres al caso chileno esa cosa del caso chileno en mi creto pero la historiografía nunca habla de tablos de indio y ni siquiera de pueblos de indio tú está ahí no sabes qué pasa así que efectivamente el fenómeno tiene tanta fuerza que absorbe este tipo de de como decirlo de población indígena y hay una búsqueda de integración en la republica no india No es no necesariamente el cabildo en sí, pero las republiques de india, porque algunas municipalidades van regrupar de india que son muy diferentes en el plan ethnico, que no tienen la misma lengua, y que puede haber también las poblaciones noires que vivan en ese territorio. No es difícil de gouvernear los cabildos, porque es difícil de saber quién debe ser la autoridad legítima que debe les gubernar. Y entonces, son religiosos que se ponen la cabeza de los cabildos, contra el espíritu de las lojas, que justamente hacen de los cabildos indígenes las instituciones un poco contra la influencia excesiva de la iglesia. Y entonces, los pueblos de indios, los pueblos indios, los pueblos indígenas, el establecimiento de una lengua franca, que es el español, que permite a todos de comunicar, y que se hace de manera relativamente spontanea, sin que no hay decisiones exteriores. Y en el sur, ¿en el sur? En Chile. En Chile. Entonces, en Chile, y hay un fenómeno de la frontiere que es extremamente fuerte. En el sur, ¿en el centro-sud del Chile? En el centro-sud del Chile. En la fin del siglo siglo? Sí. y entonces hay una investigación de integración en los pueblos españoles la integración bueno el problema es que la volumen también va a necesitar paralelamente a todo esto la volumen a necesitar la ejecución de las ordenanzas que va viviendo relativa al indio en cuanto a sus obligaciones como súbditos pero también como sus derechos derechos que parten también de ese súbdito del rey de España pero también de su particularidad de ser una población que desde temprano se considera desprotegida o en desventaja que sería esa categoría un poco generalista de los miserables esa condición de huir de miserables esta condición de los que surge se impone incluso de una manera utilitaria a favor de los indígenas la idea de la necesidad de amparo y de compensar esa desventaja con respecto a otros sectores de la sociedad a la hora de pedir justicia y en general a la hora de comunicarse con él la autoridad máxima que sería el rey el tema interesante del concepto de miserable es que viene de la tradición medieval algo bien conocido dentro de la sociedad castellana y simplemente su consideración siempre viene relacionada con la idea de una protección especial y esa protección especial en el caso de los indígenas bueno, en la legislación castellana digamos que en un momento determinado se establece que hay tantos motivos por los que uno puede ser miserable que se deja a criterio del juez en el momento en que se presenta la demanda o se desarrolla en el caso de América de la población indígena se establece que toda la población indígena tiene esta condición de desvaloración y de necesitar esa amparo especial en base, fundamentalmente y así se quiere exponer en la legislación sobre todo a partir del año 1950 por su falta de conocimiento de dos elementos fundamentales de cómo funciona el sistema se supone que tienen que aprender a manejarse dentro de la distancia española y de nuevo el elemento de la lengua no saben, se puede engañar fácilmente porque no saben interpretar lo que se les dice o no manejan los conceptos del tecnicismo elevado pero luego siempre va a haber desde la fundación de las repúblicas de indio y el cabildo del indio y luego la idea de la justicia siempre es un elemento fundamental y son los españoles es decir, siempre el elemento peyorativo el elemento distorsionador de una de que el sistema funcione bien son los tragos los conquistadores, los colonos la avaricia, los abusos, etc. de los cuales obviamente la corona tiene una dependencia importante porque son ellos finalmente los que avanzan para hacer avance de la violación española bueno, para subsanar esa situación de miserables de los indígenas surge la figura del protector de indio surge muy tempranamente en la española en 1516 hay documentación pero y de nuevo la corona un poco temerosa de que ese protector de indio tenga un poder demasiado amplio en contra de sus propios intereses en 1530 se regula sus habilidades y se limita o sea, digamos que a través de esa fecha tenemos poderes más o menos ilimitados en tanto en cuanto afectarán a las poblaciones indígenas y desde ese momento se establecen que sean solamente en el asunto pequeños prácticos contra los españoles con el abuso de las indígenas y sobre todo de información de dar información al audiente sobre posibles delitos de mayor gravedad siempre cuando son los españoles los que están involucrados se repite la audiencia o sea, esto digamos es una figura que tiene que ver también tiene que ver con la solicitud de visitar de la solicitud al pueblo de su solicitud más informativo y sobre todo el estatuto que efectivo entonces hay un paso sobre la similación de los indígenas al estatuto de misérables que es un estatuto bien connu en la corona castellana del medio de la historia que son misérables es decir que son indígenas se deben ser proteger en el autoridad de los superiores por razones económicas pero también porque no se habla bien el español puede ser fácilmente tromper puede ser fácilmente abusar y entonces que ellos necesitan de una protección especial y si este estatuto de misérables era acordado por un juez en castillo era acordado a todos los indígenas en el mundo en los países de los indígenas y para ser reconocido jurídicamente en el principio en el principio del XVII siglo un office que se llama el office de protectores de los indígenas que se trata de los proteger vis a vis del sistema jurídico pero después de los indígenas como se ha miedo de su influencia que podría ser excesiva disons que sus attribuciones van a ser un poco limitadas en muchos casos en el orden de implantación de los indígenas de 1549 es decir dentro de un contexto en que la corona quiere aumentar su control sobre la administración indiana la corona crea el oficio del procurador general de indios que será nombrado la audiencia de México siempre por orden y bajo supervisión de la corona con el objetivo en principio de representar las solicitudes de indios esclavos de las reclamaciones de indios esclavos en cualquier caso la primera vez que los indios reciben un asesoramiento legal especializado para ellos y además lo importante es gratuito entonces parece que porque tienen esa condición de ser miserable lo pueden hacer frente a la costa y además hay muchas denuncias de que algunas autoridades jurídicas estaban enrascando a los indios en un sacrificio inderminable con el fin de explotarlos económicamente y bueno hay una serie de debates sobre la posibilidad de la solicitud de la corona a la audiencia de México la solicitud de ampliar las funciones de este protector de indios y efectivamente en el 54 se establece se amplía el tema como asunto a tratar y pasa únicamente para el tema de esclavitud a cualquier tipo de temas que acepten bueno a cualquier no pero una serie de temas que acepten a las población indígena lo interesante de esto es que se convierte en un descensor general de los indígenas con un salario puesto por la corona y el punto de interferencia es siempre la escala general y que en principio bueno tenía que acercar la prioridad tenían que ser los indios que se declararan pobres o únicamente no solventes para así evitar que es muy interesante las reclamaciones de las élites indígenas muchas de ellas tenían una caudal desconsiderable y que aprovechaban podían aprovechar esta estancia para hacer sus reclamaciones muy habituales en este momento en este periodo sobre tierras y también sobre herencias transmisión de cargos y títulos etc para este tipo de asuntos se habla en 151 la vía del viaje a España de representantes de las repúblicas de Indios lo cual de nuevo dibuja un panorama como que la corona en ese punto que está en el siglo XVI establece los medios establece las herramientas y los espacios de una mayor conexión entre con la población indígena en todos los niveles pero especificando cada una de las vías para cada una de las problemáticas y de los grupos sociales o dentro de esta población indígena y en este sentido es interesante que empiezan a reclamarse la posibilidad de que haya un procurador defensor de Indios en el Consejo de Igre y esto es una reclamación que lo inicia las casas y no se nunca se llega a aportar pero bueno se ha hablado mucho del papel de las casas en España a partir de el siglo XVI cuando se está allí y tendría que ser prácticamente eso alguien que tuviera esa capacidad de intervención con los indios que habían ido a la península y tendría que ser la idea émerge de abrir un petit peu los casos de competencia de este juge y es que se hace siempre una justicia gratuita para evitar una predominación de las indígenas que pas pasar por las instituciones específicas para hacer reclamaciones de terras etc. que son bastante nombre es una institución que protege los indios los más pobres y y algunos años más después comenzó el viaje hacia España para reclamar los derechos y en este contexto surgió también la idea de un protector de indios al conseil de Indes específicamente lo que ocurre desde ese momento desde 1150 una idea sobre el tema del juzgado general de indios lo que es interesante es que desde 1550 que se establece el juzgado de indios en la orientación hasta 1592 que se establece el juzgado general de indios de manera autónoma no depende de la audiencia de hecho compite con ella hay una serie de normativas protestas sugerencias de baje sobre qué es exactamente el procurador general de indios y realmente la corona responde con normativa en fin digamos que la indescripción es una de las características este tipo de cargos o oficios y por eso se establece el juzgado general de indios que se suponía que simplemente sería un juzgado en el que se trataban los asuntos de indios con sus propios oficiales y su propia organización sin dar lugar sin dar que una sola persona adquiriera toda la responsabilidad de manejar este tipo de asuntos y sobre todo porque la respuesta de los poblaciones indígenas a este tipo de opciones es enorme o sea la cantidad de litigio solicitado por la población indígena se multiplica en años y de alguna manera se cura esta regulación inicial para terminar ahora y para terminar dos ideas la fundamental es que aunque parezca que la corona legisla no sé si decirlo a favor de los indios pero sí favoreciendo la singularidad de las poblaciones indígenas finalmente tanto lo que tiene relación con la matriz que podríamos llamar indígena o para indígena el objetivo final es consolidar el propio poder de la corona y finalmente se convierte en espacios o vías de lo que podríamos llamar aculturación a mí me gusta más hablar de transición desde el uso y costumbre del pármico hacia el modelo de las nuevas culturas políticas y jurídicas exportadas desde Europa no solamente por el hecho de que los cargos y las generatías de poder en las poblaciones indígenas ahora ya se tradujan en términos españoles y el hecho del término también al incorporarse al término puede transformarse sus habilidades sus capacidades su función etcétera sino por ejemplo la crampa entre comillas la idea del juzgado general de indios es que al ser lo que de la justicia real se aplica automáticamente el derecho sin tener en cuenta legislaciones o costumbres prehispánicas y así por ejemplo como los litigios de tierra entre indios derivan hacia modelos de propiedad de la tierra propiamente castellano y como les dije sobre herencia derivan en la intransación de los modelos de sucesión de ese mayorazgo castellano esto por supuesto en un largo tiempo y con muchas variantes regionales que a día de hoy están sin estudiar por eso mi propuesta fundamental es una aunque se podría hablar de muchas que es la necesidad de comparar de manera intracontinental también porque lo que acabamos haciendo básicamente la idea del jocallito de indios y del juzgado general de indios no es una idea de los españoles su aplicación en Perú es muy distinta de hecho a jugar por la literatura disponible no hay nada que sea un juzgado general de indios en el ámbito peruano hay cosas que se parecen hay pero y tampoco tampoco hay una solicitud que se implante ahí entonces ¿por qué? ¿por qué no? ese tipo de cosas sería interesante tenerla en cuenta darle la propiedad a cada uno de los territorios americanos y a través del estudio de esas características de esas particularidades analizar de una manera más compleja la dominación hispánica la administración de la América española en este sentido es fundamental el desmarginalizar a la población indígena o todo lo que tiene que ver con los indígenas que no se queden como elementos pintorescos de las sociedades americanas y analizar de una manera política desde lo político el papel de es un intermediario entre las poblaciones indígenas y la corona o los agentes reales con la particularidad de lo que implica el conflicto de lenguas es decir la traducción a la hora de hablar de proyección o proyecto de la humanidad hispánica y del éxito o fracaso de esa proyección incluso poner en duda lo que significa la dominación hispánica en América porque finalmente lo que uno se da cuenta es que parecía controlar bastante poco aquello porque siempre estaba legislando para controlar armas por lo tanto parece que es evidente que había un dominio de llure América era de la corona castellana pero no un dominio de facto sobre todo en áreas que quita también la historiografía pero en áreas que se consideran asumiendo afinales como puede ser la policía que comentaba Marana Chile o dentro de los centros hay una serie periférica que será supuesto que funciona igual que los maestros o el maestro que se considera la que se considera la de la la de la la je traduis juste les deux conclusions donc une première conclusion justement sur le tribunal général d'indien le procurateur général des indiens où on voit que cette institution finalement produit une forme d'acculturation du droit indigène notamment dans le droit de la propriété parce que à partir du moment où on crée un tribunal spécial pour les indiens qui est un tribunal royal c'est le droit castellan qui va s'appliquer et on voit que ces catégories du droit castellan vont coloniser le droit indigène progressivement mais une deuxième conclusion qui contredit un peu la première qui est qu'il faut démarginaliser l'histoire de la population indienne ou indigène et voir justement aller au-delà de cette domination déjurée de la couronne espagnole et voir comment les indiens se sont appuyés sur ces institutions pour d'une certaine façon les mettre en échec montrer leur rôle très fort d'intermédiaire dans ces phénomènes qui fait que quand on regarde sur le terrain on voit peu de domination hispanique en fait et que pour terminer on voit une domination de droit mais pas forcément une domination de fait c'est ce que montre cet exemple on voit on voit on voit